Febrero de 01, 2019 by Monividente 0 comentarios excelente día amigos, que sea un día lleno de sueños y pronto se hagan realidad. Recuerden siempre sonreír. Los números de suerte el día de hoy son 07. 38. Los signos con más suerte en este día son Escorpio, Cáncer y Virgo. El color que atraerá la suerte es el rojo. Día 2 de Febrero. Día de tomar decisiones importantes favorable en el amor y el dinero. Amigos, hoy es un día excelente para colocarse el hilo rojo en la muñeca. Consejo, combina los números de la suerte que te doy con tu fecha de nacimiento y será más efectivo.